Bueno, la verdad que muy contentos. A partir de la semana que viene abrimos las inscripciones de todos los talleres que tengan que ver con secretarías o subsecretarias del municipio con las cuales articulamos, como por ejemplo los programas de orquesta barrial, la jornada extendida, apoyo escolar y los profesores que nos envían desde Fundemur. Independientemente de todos los talleres y programas que están funcionando, desde los primeros días de febrero. Actualmente visitan el Centro Social, Cultural y Deportivo Ex Matadero, la primera del Rosario Fútbol Club, como así también aproximadamente 80 alumnos de la escuela de boxeo que de manera diaria visitan el gimnasio del Ex Matadero, como así también todos aquellos alumnos que estuvieron preparando materias desde finales de enero durante febrero y que en esta semana están rindiendo sus materias previas. La verdad que, como vos decías, desde el Centro Social, Cultural y Deportivo Ex Matadero, contentos, con muchas expectativas. El año pasado tuvimos muchísimos vecinos del sector sur de la ciudad de Río Cuarto, como así también de otros sectores de la ciudad que comenzaban a acercarse. La verdad que este año tenemos nuevos talleres, hemos abierto disciplinas de tango, tenemos que pasar un listado a la Subsecretaría de Educación para elegir cuáles son aquellos talleres con los que, los talleres culturales, perdón, con cuáles queremos trabajar. Puertas adentro del Centro Social, por ahí tenemos una deuda pendiente que es trabajar con la tercera edad, por eso estamos viendo que los talleres de tango, repostería, costura, como así también peluquería, abrir las inscripciones, que a partir del primero de marzo van a estar abiertas todas las inscripciones de todos los talleres. Y bueno, aprovechar este medio, como así también aquellos que se están acercando esta semana acá al Centro Social, para avisarle a todo el mundo que las inscripciones están abiertas, hay talleres que comienzan en la franja etaria de los 6 años, como así también hay otros talleres que no tienen límite de edad, y como te decía recién, a partir del primero de marzo, comenzando con todas las inscripciones para recibir a todos los vecinos de la ciudad.